Música ¿Cómo saber si tu cámara web ha sido hackeada y cómo lograr evitarla? Antes de empezar te imploro que te suscribas a todas nuestras redes sociales de Artiscoder Estamos subiendo contenido y cursos que te ayudarán en tu desarrollo profesional y personal Artiscoder es un ecosistema formado por talentos y profesionales en el ámbito de la tecnología y el desarrollo de negocios Dispuesto a crear y enseñar junto a ti A estas alturas son pocas las personas que compran una cámara web para instalarla en un ordenador de sobremesa Sin embargo todos los ordenadores portátiles vienen con una de ellas instalada en el marco de la pantalla Y si el propio Mark Zuckerberg, si Mark Zuckerberg le ha instalado una tapa o una cinta adhesiva a su cámara web Físicamente es porque evidentemente existe el riesgo Existe el riesgo de que otra persona pueda hackear nuestra cámara web para grabar imágenes de la misma en cualquier momento Aquí lo tenemos a él, a Mark Zuckerberg como ha tapado su cámara web con una cinta adhesiva No solo su cámara web sino también el sistema de audio Si no lo puedes notar, aquí está, ahí lo tienes Por lo que debemos de percatarnos si nos han hackeado la cámara web y tomar las medidas para evitar que nos saqueen nuevamente Pero ¿Cómo? Aquí te lo explicamos y te damos los protocolos para que logres proteger tu seguridad Hoy en día son muchos los aparatos, muchísimos los que están conectados a internet Y esto tiene un concepto que es el internet de las cosas Básicamente lo que hace es conectar cualquier electrodoméstico a la internet La cámara de tu teléfono u ordenador igualmente lo está, está conectado a la internet Esto no es una analogía, esto es un concepto de sistema real Para entrar a cualquier lugar, a cualquier lugar necesitas pasar o abrir una puerta Esa puerta de acceso a tu cámara web es mediante la internet Esa es la puerta para acceder a tu cámara web Si tu puerta está vulnerable o tú eres vulnerable, cualquiera podrá entrar Bueno y todo lo que aparezca por delante de la cámara y en cualquier momento podría ser visto en tiempo real por parte de otras personas Siempre y cuando esté el ordenador encendido y con conexión a internet, claro Y es algo que no puede ocurrir por la infección de un virus al cual fuiste víctima por una descarga desde una página de origen marginal o nada confiable También existe el caso en los móviles en donde descargamos aplicaciones gratis Donde nos piden un montón de accesos y control de nuestro celular Entonces entre esas condiciones está el poder acceder a tu carpeta de imágenes y cámara Entonces debes de entender que lo gratis no es gratis, cuesta y el precio es tu privacidad Es tu información, ese es el precio de lo gratis No es una casualidad que los grandes de las tecnologías, especialmente las redes sociales Tengan un montón de problemas con países sobre los términos y condiciones de su privacidad Tenemos a Google que tiene un montón de demandas en la Unión Europea Tenemos a Facebook para contar También nos topamos con este tipo de circunstancias pero bueno ya es una cuestión entre... Ya es una gran... Por eso es muy importante estar atento a leer las condiciones A leer las condiciones antes de descargar una aplicación O verificar, verificar y validar el origen de esa descarga en tu ordenador Procura que cuando ejecutes una descarga sea desde su sitio oficial Es muy importante percatarse de eso Que la descarga que estés ejecutando sea desde el sitio oficial Hay señales que nos indican que nuestra cámara web ha sido hackeada Una de esas señales y muy clara es que la cámara web está funcionando cuando no debería Eso es un signo de que pudo haber sido hackeada Cuando la lucecita está parpadeando o está simplemente encendida Es prácticamente un signo de que la cámara web está en funcionamiento Sin que nosotros lo hayamos pedido Si la cámara web está funcionando pero no la estamos usando con ninguna aplicación Evidentemente tendríamos aquí un primer signo Un primer signo o señal de que la pueden haber hackeado Para saber si la cámara web está funcionando Tenemos un método muy fácil que es acceder al administrador de tareas en tu Windows Si existe un proceso de la cámara web en ejecución No está de más comprobar en la columna de red Para ver si su funcionamiento está produciendo un intercambio de datos Lo que nos indica que está teniendo actividad Y habría que detectar si es por alguna aplicación que tenemos en ejecución De forma voluntaria o si se trata de una transmisión de imágenes A un servidor controlado por un ciberdelincuente En el administrador de tareas tenemos la columna de ejecución De que la cámara sí está ejecutándose Y la columna de la red Donde podemos confirmar si está transmitiendo algún tipo de datos También debes de acceder a las opciones de seguridad de tu cámara web En configuración donde podrás observar Qué programas tienen acceso a tu cámara web Teniendo aquí la opción de poder bloquearle ese acceso Que tú no quieres que tenga Es muy importante detallar las aplicaciones de procedencia desconocida Y la cual tienen acceso a tu cámara web Y para resumir todo esto Aquí los consejos relámpagos y resumidos 1. Mantener un antivirus actualizado Es muy importante 2. Evitar los accesos a wifi gratis Especialmente los que no tienen cifrado ni mucho menos contraseña 3. Evita los emails de procedencia desconocida 4. Evita los emails de procedencia desconocida 5. Evita los emails de procedencia desconocida Y no descargar archivos de portales marginales o nada fiables Ya sea programa, música, videos, lo que sea Por último y muy importante Pégale una pegatina sonriente a tu cámara web Se verá cool y estarás protegido Muchas gracias Muchas gracias